La canción soltera Mirándome en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace reír Y me hace creer Que yo soy la mujer Que se merece algo por lo solo pa' comer Y yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que no sepa amar Que además de novia también sea amigo Su susto no veo que casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se quedé locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Ya Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mana Yo vi a ti te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no Es que el miedo lo joder Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu caricia y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que estoy ocupando y yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que eso es lo que tú quieres ser Y que eso es lo que tú quieres ser Tira una canción soltera Una canción soltera Una canción soltera Yeah Sé que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que eso es lo que tú quieres ser 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 Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer Que yo soy la mujer Que se merece el bucur Y no solo pa' comer Ya que yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se quedan locos por el día